qué bonito es cuando el prota se le declara a la chica que le gusta y claro fue después de la golpiza pero lo hizo y es aún más bonito cuando de una se vuelven novios y no me esperé para nada ese beso les dije que el amigo va a ser un traidor y qué bueno porque así no me sentí mal por él cuando le robaron a Mira enfrente de sus narices la forma en que manejaron el personaje de Aoi después de que Takumi la rechazara me gustó mucho porque pensé que le iban a emparejar con el amigo de esta Mira que simplemente dije no si eso pasa dejo de ver esto afortunadamente no y se fueron por el lado de la amistad no con el prota sino con el que el personaje que le estuvo ayudando durante todo este tiempo que es este Naosuke el único pero que le pongo es que se pasaron un poquito porque si daba a entender como si hubiera sentimientos románticos entre los dos pero nada que ver porque al final el mensaje que le deja esta Aoi es que es su primer gran amigo y la primera persona que se preocupó por él así que esto es amistad no piensa en otra cosa podrá parecer que hicieron cosas locas pero todo está conectado y a mi parecer está muy bien hecho como la parte de Ren porque esto sirve para decirte que nada está definido Mira es la princesa de otro planeta y decidió quedarse en otro lado porque decidió que el rol con el que nació no era el que quería amé demasiado que la canción que cantaran al final era la del opening con esta Terurun su calificación final está en mi Instagram y como anime de romance si estuvo muy bueno lástima que es de los más infravalorados de toda esta temporada ¡Gracias! ¡Gracias!